Para cantar un corrido se necesita una historia Cantando hoy te las digo con acordeón y guitarra Me acompañan mis amigos, de vano hermanos banda Es un hombre conocido y tu apellido famoso Trabajador y honrado, padre y excelente esposo Si lo quiere conocer, dígame y te lo presento ¡Ánimo, don Portillo! De joven fue desmadroso, donde quiera que él andaba Siempre cargaba pistola, una treinta y ocho escuadra Nunca tuvo que sacarla, con sus manos le bastaba Me gusta tomar cerveza, tequila y cualquier bebida Come también de lo bueno, dice que pa' eso es la vida Si se trata de mujeres, me lleva cualquier movida El hombre de quien les hablo, él es Porfirio Escobar Lo encuentra en la cortadura, ahí tiene su restaurante Si se trata de madrazos, él no se les va a rajar Cantando me quiero ir, con esta ya me despido Si lo quiere conocer, vaya usted a la cortadura Tira unos ricos mariscos, pregunte por don Porfirio